Sí, fíjense que tenemos ya siete meses trabajando en un texto de la Reforma Penal Integral, un texto que yo le he llamado un texto con las fiestas sociales. Es un trabajo de investigación y de recopilación documental, en la que vamos a hacer una cronología desde el sistema penal desde 1831 hasta la fecha, en Chihuahua, como todo su intención en Chihuahua, hasta el cambio de sistema a la oralidad que tenemos ahora. Pero platicado, me refiero desde el acuerdo que hubo en los tres poderes para crear esta Reforma Penal Integral, pasando todo lo que implicó la capacitación de los jueces, la elección de los jueces, de los ministerios públicos, la adecuación, la compra de espacios, la construcción de las salas de juicio oral, la implementación del sistema legislativo nuevo, de cómo el Poder Legislativo elaboró 10, 11 leyes relacionadas con el acto penal. Pero es un tema más que jurídico, repito, un tema social. Yo pienso que en un año más debo de tener dos o tres tomos de este trabajo que estamos elaborando para presentárselo precisamente a la ciudadanía chihuahuense, pero no además a los chihuahuenses, más enfocados también a los visitantes que vienen de otros estados, como en este caso, de Baja California, en que les puedas entregar un documento y que conozcan de qué manera se formó, de qué manera se prometió desde la campaña de Reyes Badeza hasta la implementación del nuevo sistema. Llegan los visitantes y nos dicen, oye, dame costo de la reforma, cómo hicieron la selección de personal, cómo hicieron la implementación del nuevo sistema, cómo hicieron desde la elaboración de la ley. Y todas esas preguntas vienen en este trabajo que estamos preparando.